Vamos a las calles de Córdoba con Sergio Antoniassi y un reclamo de vecinos muy importante. Estamos con vos, Sergio. Muy bien, muchas gracias. Andrés y Silvina se comunicaron al WhatsApp de nuestra crónica matinal. Como lo hacen tantas vecinas y tantos vecinos, en este caso pertenecen a la zona de Villa River Indarte. Han sido estafados. Una estafa que llama la atención. La atención llama la atención porque con papeles y papelería y documentación no apócrifa, pero sí irregular. Vamos a preguntarle a María Julia Irasocchi y a Lauro Cosar, que son abogados, representan a estas familias. Doctora, buen día. ¿Qué pasó? Hola, buen día a todos. Bueno, una estafa muy, pero muy bien preparada con utilización de poderes que no son apócrifos, como tú lo has dicho. Son poderes que han sido redactados en escritura pública, obviamente pasados por un escribano público, donde se vendieron terrenos desde hace ya mucho tiempo, desde el año 2013, que este señor viene haciendo este tipo de estafas. Y el día jueves de la semana pasada, nuestros clientes se anotician con un operativo de un desalojo, de un lanzamiento dado por la jueza de 22 Civil y Comercial, se anotican recién en ese momento de que desde el año 2013 en adelante había innumerable cantidad de juicios en contra de este señor Ordóñez, no solamente por estas estafas, sino por otras. Y con el aditamento de que ya vas a escuchar a los damnificados, ¿cómo será de buena los ardides de este señor que la documentación que le entregó a nuestros clientes pasaron los filtros del Procrear y pasaron los filtros del Banco Hipotecario porque les otorgaron por lo menos a dos familias los créditos Procrear para la construcción de la vivienda que están habitando al día de la fecha. ¿Y están habitando y han sufrido un principio de desalojo que se produciría de manera total el viernes, doctor? Un principio que gracias a Dios y al criterio de la jueza, que puso las cosas en su lugar, no se ejecutó, pero están pendientes de un hilo. O sea que no solo están siendo damnificados por la venta de un loteo de manera irregular, sino que pueden perder todo lo que tienen puesto ahí. O sea, son gente, son todos trabajadores, acá nadie se armó una casa de fin de semana, son las viviendas donde viven con sus familias, hay niños, hay mujeres embarazadas, son 20 familias. Es el daño con la venta y el daño de perder lo que han hecho arriba, o sea, más que eso. Vamos a preguntarle a Paula. Paula es una de las vecinas Tu Caso. Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Paula, nosotros somos uno de los damnificados, yo hablo en nombre de todo el grupo. Somos 20 familias, hay 24 niños, de los cuales hay una chica embarazada. Nosotros nos encontramos el jueves, nos desayunamos con el desalojo, saltaron un alambrado, policía de justicia, infantería, nos encontramos con que teníamos que dejar el predio, a lo cual nos entramos a desesperar. Los niños se asustaron porque encima ellos pasaron por encima de los derechos del niño, porque a nosotros nadie nos vino a avisar. ¿No recibieron ninguna intimidación, Paula? No, porque el hombre este tiene el portón adelante, o sea, él tiene... Ordoñez. Juan Carlos Ordoñez es el que nos estafa, en este, acá está el contrato de mi marido. Tres casas, o sea, tengo tres casas de las cuales nos estafaron, acá está el nombre, está todo firmado por escribano, el cual certifica que compramos de buena fe y estamos siendo estafados y no sabemos a dónde vamos a ir. El viernes está ejecutado, para el viernes está ejecutado el desalojo y no tenemos dónde meter la cabeza. Ni derechos humanos nos visitó a nosotros para asegurar la casa digna para el niño. Juliana, tu caso es más llamativo aún, porque esta estafa pasó los filtros del Procrear. Te dieron el crédito hipotecario. Sí, yo estoy dentro del predio, Luis Bani me hizo los planos de mi casa, la construí con Procrear, como vos dijiste, lo otorgado por el banco hipotecario, en el cual presenté mis papeles de mi sede de Juan Ordoñez, y pasaron los filtros del Procrear y ellos no pudieron ver que estábamos siendo estafados, tanto nosotros como ellos. Bien, estos son solamente dos de los casos de 20 familias. ¿Cuáles son los pasos a seguir, doctor Cossard? Son presentes a la denuncia aquí en la Unidad Judicial de Delito Económico y ponernos a disposición y darle la hermosa oportunidad a la justicia de poner las cosas en su lugar. Cabe recalcar que no son usurpadores. Estas personas pagaron millones de pesos, millones de pesos al señor Juan Ordoñez por estos terrenos. Construyeron su casa como cualquier persona de clase media, con el sudor de su frente, y todo lo que tienen, lo tienen en sus viviendas. Nada más. Bien, y vamos a cerrar con este mensaje de Paula, que es un poco la voz de todo este grupo de personas, trabajadores y trabajadoras, que necesitan vivir en sus casas de familia, porque para eso ahorraron tantos años. Lo único que pedimos es que la justicia nos escuche a nosotros y que también vele por los niños, porque hay muchos niños ahí adentro. Nosotros el viernes tenemos que desalojar y no tenemos dónde dejarlos. Y otra de las cosas es que vivimos con miedo, porque este hombre nos amenaza. ¿Quién los amenaza? Juan Carlos Ordoñez, nos corta la luz, nos corta el agua, vivimos con miedo porque él tiene la entrada principal, y la verdad que hay que vivir ahí para entender lo que estamos viviendo. O sea, realmente necesitamos que la justicia nos escuche más que nada. Estaba viendo aquí, Luis Bani, Daniel Aníbal Maccio y Juan Carlos Ordoñez. Aquí se firmó este contrato, pero a partir de documentación que no habilitaba la venta de los terrenos. Tenemos la mitad de las familias cuidando las casas, porque tenemos miedo que mientras nos vamos, o sea, hasta ahí... Qué lástima que se cortó el móvil estos vecinos de Villa Rivera, Indarte, que van a ser desalojados según la justicia el día viernes. Se comunicaron con nosotros a través del WhatsApp, pero 351-564-4048 y no queríamos dejar pasar la oportunidad de visibilizar este reclamo. Más de 20 familias comprometían sus viviendas. Bueno, Gracias.